Sí, bueno, hoy día se finaliza lo que es la ejecución del proyecto. Nos entregan ocho mesas para la venta de pescado, 30 coolers, 30 gavetas, 30 balanzas digitales, 30 camisas para que el personal esté uniformadito. ¿Lo beneficiaron? ¿Cuántos son del proyecto? Somos 30 socios que estamos siendo beneficiados del proyecto. Perfecto, en todo caso, importante, ustedes le decían que es una primera etapa para seguir adelante. Claro, sí, es nuestro primer proyecto y estamos seguros de que nosotros vamos a continuar gestionando otro más, el cual nuestro pensativo es tener un local donde poder tener un congelador vitrina, para que nuestra gente no solamente venda pescado aquí, sino que en el centro venda filetes y toda clase de pescado congelado y procesado.